Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre un tema de histeroscopia. Con la histeroscopia podemos identificar, diagnosticar y tratar una patología que se llama sinequias. Las sinequias son adherencias intrauterinas en las cuales la cavidad se encuentra pues pegada, no está al espacio habitual libre que debería existir y evidentemente es un problema que puede llevar a dificultades reproductivas ya que la cavidad uterina estaría comprometida y de esa manera pues no se podría desarrollar el embarazo. Recuerden que saber es poder. Entonces vamos a presentarles un caso en particular. Tenemos una paciente que tuvo dos legradas uterinas. Digan, ¿por qué dos legradas uterinas son abortos de repetición? No. Piense que fue un caso bien bien interesante o bien particular. Existe una enfermedad obstétrica que se llama la mola hidatiforme. Es una degeneración del embarazo en la cual no se desarrolla el feto y lo que va a dar origen a la placenta termina teniendo un crecimiento abrupto, exagerado. No podemos decir que es un cáncer pero el comportamiento es similar en el sentido de la capacidad de invasión que puede tener. La mola es un trastorno derivado del trofoectodermo. Cuando tenemos un embrión, originalmente en la estadía de blastocisto, en el blastocisto podemos identificar el trofoectodermo y lo que es la masa celular interna, que es la que daría realmente al embrión o al feto. El trofoectodermo sería lo que va a dar origen a la placenta y a las membranas jugulares. En el caso de la mola se ha identificado que el trofoectodermo tiene un desarrollo anormal, un desarrollo demasiado invasivo, con hipercelularidad y termina invadiendo no solamente el endometrio sino incluso en algunos casos puede llegar a invadir hasta el músculo uterino. Es decir, un comportamiento absolutamente anormal, aberrante del origen del embarazo. La mayoría de la experiencia que hay en relación a este tipo de patología está llevando a la conclusión de que el origen es genético. Cuando se generan las células germinales, tanto el óvulo como el esperma, estas células tienen un proceso que se llama meiosis por el cual se divide la información cromosómica. Es decir, cada gameto tiene la mitad de la información. Si tú tienes un óvulo con la mitad de la información o esperma con la mitad de la información, al unirse se restaura la información completa. Si uno de estos gametos no sufrió, no tuvo bien desarrollada esa etapa y tiene la información completa. Entonces tienes un gameto con la información completa más la mitad del otro, pues ya tienes algo anormal. Tienes una información de más. Entonces, si los estudios cromosómicos que se han realizado en este tipo de enfermedad, se llama enfermedad molar o enfermedad del trofoblasto, han encontrado que genéticamente tienen doble o hasta triple información cromosómica. Existen las molas incompletas en las cuales sí se desarrolla el embrión. Se ve muy pequeño, igual no tiene la capacidad de evolucionar y el resto del tejido, pues tuvo este comportamiento que le digo. Entonces están las molas completas, las molas incompletas y en algunos casos, afortunadamente mucho menos frecuente que éste, existe también el comportamiento ya más agresivo, que es el que hace un comportamiento mucho más agresivo. Generalmente le hacemos seguimiento midiendo la misma hormona del embarazo, la HCG, que en definitiva es lo que nos libera, sirve como marcador y la solución implica no solamente realizar el desgrado para extraer todo este tejido, sino en muchos casos recibir algún tipo de quimioterapia para poder destruir ese tejido que está en esa proliferación tan alta. Pues sí, este paciente tuvo la experiencia de vivir dos veces embarazos con molas y el legrado o los dos legrados que le realizaron, pues terminaron por ser muy fuertes, muy exhaustivos, ya que el nivel de invasión que tiene en su cavidad fue bastante importante. Después de un tiempo, pues ahora resulta que la situación que ella está enfrentando es que no se embarace. Mientras salió a embarazarse, pues finalmente terminó acudiendo a la consulta. Le indiqué realizar, en principio realizamos un ultrasonido y por ultrasonido y tomando en cuenta los antecedentes, me pareció que la cavidad uterina se veía reducida de tamaño, por lo cual realizamos una histerosonografía. En otras oportunidades hemos presentado videos sobre este tema, colocamos un poco de solución fisiológica dentro de la cavidad y por ultrasonido ahí mismo en el consultorio podemos tener una mejor visión de la cavidad. Y sí, vimos que la cavidad no se extendía bien, había una zona en la cual se veía que estaba unida a ambas caras del útero. Seguimos con el nivel diagnóstico y le indicamos una histerosalpingografía. La histerosalpingografía, el médico radiólogo, pues coloca una solución dentro del útero, que es radio opaca, y va realizando la radiografía. Y en la radiografía claramente se ve el espacio de la cavidad que estaba ocupada por la cinequia. En este caso, en la radiografía la imagen es diferente, se observa una imagen de defecto, vemos un espacio blanco que es lo que ocupa el medio de contraste cuando está ocupando la cavidad, y en negro, que es la zona que no pasa el contraste, corresponde con la cinequia, y en ella se ve claramente como un pasillo libre entre la cinequia y la cavidad uterina. De esta manera, la primera sospecha clínica y ecográfica se confirma con un estudio de imagen radiológico, y definitivamente la solución es acudir a una histeroscopia. Al realizar la histeroscopia, en principio confirmo el diagnóstico, evaluamos la cinequia, y la forma de resolver este tipo de problemas, digamos, contamos con dos tipos de herramientas. El tipo de soluciones que se llaman en frío, es decir, utilizando tijeras o pequeñas pinzas, y también existe la estrategia de utilizar electrocirugía, a uno la llaman como cirugía en caliente, porque evidentemente las genera un poco de calor local. La diferencia entre las técnicas es relativamente poca en cuanto a la capacidad de resolución, ambas perfectamente pueden ser utilizadas. Al uso de la electrocirugía, hay quienes señalan que el uso del calor puede generar un mayor riesgo de lesiones en la pared uterina, o que puedan eventualmente favorecer la aparición de nuevas cinequias. Por lo cual, en líneas generales, yo prefiero abordar primero el abordaje en frío con la tijera. Si la cinequia es muy dura, es muy firme, pues necesitaría pasar al plan B. Pero bueno, en este caso, con la tijera pudimos resolverla. Vamos cortando la base de la cinequia. Posteriormente, como era bastante extensa, pude cortar la parte superior, por lo cual no solamente la liberada, sino que pudimos extraer la cicatriz completamente. Una vez que se extrae la cinequia, vemos que de ese lado, el cuerno uterino del lado derecho, pues también está sellado por fibrosis. Y entonces, procedimos a cortar toda esa zona para liberar y ampliar más la cavidad. Porque la idea es, no solamente es literar la cinequia, sino dejar una cavidad uterina que sea más amplia, que pueda permitir el desarrollo del embarazo. Actualmente, la paciente ya vio su primera menstruación posterior a la cirugía, y el primer comentario fue que fue totalmente diferente. Una menstruación más abundante de lo habitual, lo que es una expresión de que el haber liberado todo este proceso de cicatrización, pues efectivamente libera el útero. Ahora, en este caso también se presta para algo interesante, un enfoque diferente. Si le hemos platicado que el origen de la enfermedad molar está relacionada con alteraciones cromosómicas, pues evidentemente el panorama ideal para ella sería no solamente generar embriones para colocárselo, sino también que sean embriones sanos. En paralelo, hicimos también diagnóstico seminal. Se le realizó no solamente el estudio básico de REM diagnóstico, sino también un FISH espermático. Al realizar el FISH espermático, tenemos la oportunidad de evaluar cuál es el porcentaje de espermatozoides disómicos, es decir, que tengan la carga cromosómica completa y no la mitad como debería ser. Entonces, si él tuviese una cantidad de espermatozoides disómicos mayor a lo habitual, ya dentro de eso nos podría orientar como origen del problema de la mola, el que sus espermas tuviesen este tipo de alteración. Realizamos el FISH espermático, nos dio un resultado normal. El porcentaje de espermatozoides disómicos es el habitual o el normal que podemos tener los hombres. Por lo cual pensamos que el factor de riesgo de que se vuelva a presentar la mola, pues no es tan alto. Aún así, con los antecedentes de dos embarazos molares, pues definitivamente la indicación es realizarle ahora el diagnóstico genético a los embriones para poder establecer un riesgo o eliminar el riesgo que vuelva a pasar por este tipo de problemas. Entonces, la sinequia uterina termina siendo una patología que es consecuencia de, o sea, es consecuencia de algún tipo de alteración que lo vivió la endometria. Lo más frecuente es que sean posterior a embarazos que se interrumpieron por algún motivo, bien sean embarazos, abortos espontáneos de origen genético, de origen endocrinológico, quizás de origen inmunológico. El hecho es que hubo una interrupción del embarazo. Cuando hay legrados uterinos, llámese tipo AMEO o cualquiera de las técnicas que existen, pues al realizar el raspado de la cavidad endometrial, pues se genera un proceso inflamatorio local y ese proceso inflamatorio puede llevar o favorecer la aparición de este tipo de sinequia. También pueden existir casos de endometritis. La endometritis postparto, por ejemplo, es una patología muy antigua, ampliamente descrita. Si tienes un proceso inflamatorio, infeccioso, donde hay bacterias en el endometrio, pues igual cuando el endometrio está reaccionando, se genera un proceso inflamatorio, se generan cicatrices y de esa manera, pues aparece la sinequia. Donde el caso más severo de esa sinequia, pues definitivamente lo constituye el llamado síndrome de Asherman, en la oportunidad lo hemos mencionado, donde el nivel de obstrucción de la cavidad puede ser muy, muy, muy severo y evidentemente eso implica que sea mucho más difícil de resolver. Entonces, el espectro puede ser muy amplio de cosas sinequias muy leves, muy laxas, hasta sinequias muy severas que comprometan prácticamente toda la cavidad. Entonces, si eres un paciente que ha tenido ya, por ejemplo, uno o dos legrados, que notas que después de eso, el volumen de tus menstruaciones ahora es diferente, como que disminuyó, o tuviste alguna infección ginecológica y tu patrón menstrual también cambió, ahora ves cuyo, resulta que ahora sangró menos, o tengo ahora, resulta que tengo manchados pre o post menstrual, en fin, hubo un cambio clínico que es evidente a nivel de tu patrón menstrual. Es importante considerar la posibilidad de que puedas tener una patología intrauterina como esta y que acudas a realizar una buena evaluación. Recuerda que saber es poder. Gracias. Gracias.